¡Ale! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 a ver como aflución de ella, no se hizo, o no macho luto, nadie se siente o se despegue a usted, a usted beguer y a usted, a usted beguer, a usted beguer, a usted beguer, Pero no, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. y 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 Uwִno, kuna mqué yana, mqué petushe lebo un pasario ya tiras. Kuchu pasario ya tirazi, akeko mune mapanje yu pababumi na adishikya nga yuzu. 4123 4123 4123 4123 4123 5133 4133 5133 5133 6133 7133 1 y 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 la La gente le dice, me decía, me diga, me ataques. Así que yo lo voy a decir más que a mí es un hombre que le pablo, yo soy un hombre que le pablo, y luego le pablo. Cuando yo voy a trerencia. No quiero, no quiero, es un hombre que le puso. No quiero, no quiero tenerlo. No quiero, no puedo, no quiero. y y nos vemos en el próximo video. y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.